Fantástico, pues tenemos terminada la pantalla de Box2D, tenemos terminada también la pantalla de Scene2D. Vamos a hacer ahora la parte real, el código que tenéis colgado siempre en la descripción de estos vídeos, para lo que vamos a juntar lo mejor de Box2D con lo mejor de Scene2D. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero tenemos que crear nuestro stage como habíamos creado anteriormente, pero después tenemos que utilizar una simulación de Box2D para obtener los parámetros. Todo lo que habéis visto hasta ahora de Box2D Debug Render y Camera y todo eso, es una ilusión. En realidad Box2D solo sabe hacer cálculos. Lo que tenemos que hacer es dejar que simule nuestro mundo, utilizar las posiciones de los actores que se puedan mover, en este caso únicamente de nuestro jugador, y hacer que los sprites o los actores o lo que sea que se tenga que mover en nuestro mundo pues básicamente se mueva a partir de lo que diga Box2D. Box2D por lo tanto sabe dónde tienen que colocarse las cosas, cuándo se ha chocado, pero Box2D no se ocupa de dibujar nada, para eso está siempre Scene2D. Entonces, vamos a comenzar juntando Box y Scene, y lo vamos a hacer en una pantalla limpia para no tener todo tan sucio. Así que lo que voy a pasar es pasar la pantalla de Scene2D aquí al paquete Actors, lo voy a renombrar por Scene2D Screen para que lo tengáis por si queréis revisar su código. Renombrar el paquete Actors por Scene2D, pero yo voy a empezar a trabajar completamente de cero. De hecho, voy a crear una clase que voy a llamar GameScreen para indicar que es la pantalla del juego principal. Evidentemente, como no podía ser de otro modo, es una BaseScreen, obviamente. Y a partir de aquí podemos empezar a crear cosas. ¿Qué tenemos que crear? Necesitamos crear un stage para que sea la parte de Scene2D. Necesitamos crear un mundo para que sea la parte de Box2D. Cargamos, y ya lo tenemos. Defino mi stage, y defino mi mundo. Importo todo lo que sea que tengo que importar, y por último no nos olvidemos de hacer el dispose. Para lo que cuando veamos múltiples pantallas tenemos que ver cómo hacer el dispose, porque ahora no se está haciendo ningún dispose ni nada por el estilo. Bueno, sí se está haciendo porque es la pantalla que se está visualizando, pero vaya, que tenemos que ver cómo eliminar recursos más en detalle. Pero bueno, vamos a ver también cómo nos ocupamos de hacer el render. Que este render lo voy a importar directamente desde el Destiny 2D, básicamente. Lo cojo, lo pego, y ningún remordimiento. Y con eso ya tengo mi stage dibujándose, limpiándose, y todo eso. Voy a hacer que mi main game lo que haga es crear una nueva pantalla de tipo GameScreen. Y deberíamos poder a partir de ahora visualizar una pantalla azul en la que realmente no ocurre nada. ¿Veis? ¿Por qué no ocurre nada? Porque no tenemos ningún tipo de actor agregado. Vamos a ver cómo podemos hacer para agregar esos actores. Así que voy a empezar creando un paquete llamado Entity, o Entities. Y voy a crear mi primer actor, que va a ser… dicho sea de paso, vamos a ver cómo es este… Bueno, lo voy a crear de cero, porque como tenemos que integrar cosas de Box2D, no pierdo nada, ya así lo explico todo mejor. Player Entity. Va a ser un actor. ¿Vale? ¿Qué necesita conocer nuestro actor? Necesita conocer evidentemente su textura, porque de alguna forma se tiene que dibujar en Steam 2D. Pero necesitamos conocer también su mundo para poder luego eliminarlo también, o para poder hacer cualquier tipo de cálculo. El propio body del propio player, el propio fixture del propio player. Más variables que habíamos visto en Box2D. Necesitábamos conocer también cuándo estaba vivo, y cuándo estaba saltando, para poder evitar que haga doble salto. Con todo esto ya estamos en disposición de crear nuestro Player Entity. Le voy a pasar por un lado el mundo, por otro lado la texture, y también la posición inicial, como vector2Position, para indicar la posición inicial. Y ahora esto es más sencillo de lo que aparece. Solo tengo que guardar la instancia del mundo, la instancia de la textura, pero todo lo demás ya lo tenemos realmente hecho, así que vamos a copiar y pegar como si no hubiese un mañana. Por ejemplo, la creación de la definición del cuerpo. Muy fácil, hacemos un copia de esto, que ya habíamos visto que funcionaba. Esto estaba mal escrito, perdón ahí. Lo único que tenemos que hacer es que en vez de instanciarlo en esta posición, la instanciamos en la posición que le hemos pasado como parámetro, pero vaya, que ya está. Body es world create body dev, y ya tenemos nuestro body creado. Y lo mismo con la fixture, directamente la pillo por aquí, la copio, la pego, y ya está. No es que estemos programando en plan copia y pega, pero bueno, como ya lo tenemos de alguna forma hecha, lo único que tenemos que hacer es adaptarlo. Si acaso voy a renombrar esta variable, pero vaya, ya sabéis. Tamaño, un metro por un metro. Con todo esto estamos listos para intentar dibujar esto por pantalla. Y así os cuento un pequeño problema que nos vamos a encontrar. Contro Vermel MontanVO MontanVO MontanVO